¡Ajá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo poquito que uno tenía, está la casa de Belia, está la de Doña Chabela, la de Isabel, la de Chica, la de Marta, la de Carlos, está ahí. Está la de Teresa, aquí es la Cruz Roja. Como se puede ver aquí, prácticamente ahorita no se puede habitar, lo da la rodilla. Y vamos para afuera. En todas las casas de las personas que vivimos en estas colonias, prácticamente todos perdimos todo. ¡Vamos! 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 Gran coartada se hizo. Es tu vaca, que bonito, ¿Soles Atene? ¿Cómo se llama? Gata se llama. ¿Te gusta el ternerito? ¿Gata se llama o gato? Gata. Gata se llama. Gato. Ah, gato. Ah, es que es macho, gato. Sí, es macho. Pucha, qué bonito. Ah, y este es otro gato. Un gatillo, un gato. Ah, pucha, qué bien. Un gato. Bueno, esto es lo que sucede aquí en el bordo montañuelo, en los bajos de Choloma. Miren, los niños jugando con los animalitos que han sobrevivido. ¿Este cómo se llama? No, no le has puesto nombre. Este sí se llama gato. Payaso le has puesto, está bonito. ¿Payaso? Sí. Este es uno de los boquetes que hizo el huracán Eta y Ota el 5 de noviembre del 2020. Estamos en la aldea Montañuela. Lo que pueden ver aquí, esta es una de las destrucciones, la cual fue una de las peores inundaciones que hemos pasado en todo el sector de aquí de Choloma. Principalmente en los bajos. Miren. Voy a tomar un poco. Miren, este es uno de los boquetes. Esto es lo que hace que se inunden todas las sectores de aquí de los bajos. Miren. Allá queda la otra parte del bordo. Aquí tenemos dos boquetes. Estamos aquí con el presidente del patronato de la aldea Montañuela. ¿Cuántos boquetes tenemos, Javier, para adelante? Bueno, aquí en lo que es la aldea Montañuela tenemos lo que es casi cinco boquetes en un kilómetro o dos kilómetros, pongámosle. De aquí para allá tenemos dos más. En medio kilómetro. Medio kilómetro. Miren, esta es la destrucción. Bueno, aquí se le hace un llamado al Valle de Zula para que dé una pronta respuesta a lo que es el mantenimiento de todos los bordos de aquí del sector de los bajos. Aproximadamente unos 100 metros es el boquete que se llevó lo que es el huracán Eta y Yota. Fueron los dos los que destruyeron. En total son más de 18 boquetes los que han destruido estos dos huracanes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video